Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy día, lunes 19 de agosto, empezamos con pata derecha, no se olvide de sahomar, no se olvide de trapear la casa, mover los muebles, de repente por ahí, si no tienes gatito, porque los gatitos, tengan cuidado con las pastillas, no sé cómo se me da por dejar encima, arriba, el televisor que está en alto, lo tengo pegado y empotrado en la pared. Aparecieron las pastillas en el suelo y todavía abiertas, o sea, estaban selladas, ¿cómo pudieron los gatos? Y casi se me intoxican, así que tengan mucho cuidado cuando tengan gatitos, porque no sé cómo, y agarré, pum, a botar todo, no me interesan las pastillas, después compraré, pero la cuestión es que tienen que cuidar a los meninos, son nuestros hijos, es prácticamente la protección divina de Dios hacia ti, así que hay que cuidarlos bastante, a los guaguos también, porque a veces ellos botan las cosas al suelo y el guaguau se lo come, entonces los animalitos cuando son chiquititos o medianos, no paran de correr, yo solo te veo así, saltan, se suben a la ventana y se tiran abajo, de verdad, y después ahorita si vuelan la cámara ya saben por qué es así, pero son, es como para ponerte a verlo y te cansa solamente de ver, pero bueno, ustedes dirán a Matiste y sus gatos. Gatos, perritos, hay que ayudarlos, hay bastante perrito en la calle, no los esterilizan, llévalos, si tienes forma de poderlos tener a las hembras, que son lo más complicado, esterilizarlas, de repente, tenerlas en algún tipo de veterinaria ahí hasta los 10 días, y ya después la puedes, de repente, soltar, ponerle su chalequito o una cadenita que diga barrita esterilizada, de repente alguien la quiere, porque realmente a las hembras siempre las maltratan, las botan a las calles precisamente porque no se quieren hacer cargo de las crías, así que ayudemos a que no se forme eso a las municipalidades, no es exterminar, no es matar, no es sacrificar, sino apoyar a los animalitos, porque así como tratas a los animales, vas a terminar tú, así que pongamos más corazón. A los niños que están trabajando desde muy pequeños, cosas que no debieran, y los padres sentados rascándose la cabeza ahí al costado, y los bebés en la pista pidiendo dinero, un poco más de humanidad, más protección, porque esos bebés merecen estudiar, merecen estar bien cuidados y no explotados, así que, por favor, más corazón para los niños, más corazón a mis bebés preciosos. Listo, ahora sí, me voy rápidamente con los amigos de Aries, Leo, Virgo, Libre y Escoto, ya salí en vivo con Aries, así que vamos ahora sí, vamos con los amigos de Leo. Leo, en este momento sale el haz de bastos, ¿qué quiere decir el haz de bastos? Fuego, intensidad, ganas de querer hacer muchas cosas, como que te has levantado con pata derecha, es como que te has levantado con ganas de, así, arrasar con toda la gente mala y sobre todo de vencerlo. Pero cuando sale el caballo de espadas, habla que te has preocupado o tienes que tener mucho interés por alguna criatura, hijo, o de repente alguien que va a viajar, un viaje también, o algo que vas a hacer hoy día. Cuando salen los oros, habla también de la parte económica, es como que todo dinero que entra, comienza a salir una cosa, otra, otra, y tú ves salir y salir y salir el dinero. Primero, acá el dinero, al menos para los que tienen comercio o negocios, indica bolsillo y buenas jugadas. Para el lado de la salud, al menos el sete de oros dice que la magia de Dios hoy día sobre ti va a caer, elemento fuego regido por el sol. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, en este momento sale el rey de copas, quiere el rey de copas mirando a las de espadas. Un triunfo en juicios, un triunfo de abogados. El abogado y totalmente con la espada en la mano. Así que, para todos los que también estén cerrando trato hoy día o firmando una compraventa de una casa o un terreno, veo que se llega a buen puerto y siempre hay que tener cuidado, porque acá hay la victoria de un abogado. Espero que no sea para mal y sea para bien. Acá, en el lado de la salud para los Virgo, cuidado. No sé, no estás durmiendo bien, Virgo, o algo está pasando, porque el cuatro espadas me dice que es un tiempo muy complejo en la salud. A temprana edad te estás poniendo mal, cuidado con el dengue, señores. Cuidado con el dengue, por favor, porque es el colmo que esté muriendo de dengue. Cuando hay soluciones, hay cura. Que en paz descanse este ingeniero que se hizo famoso en el TikTok y ha muerto de dengue. Es el colmo, es el colmo. Señora Presidenta, en vez de cantar el gato ron ron, mire cómo está la salud en este país, cómo está la delincuencia. En vez de estar poniendo a jugar volei, debe preocuparse de poner más orden. ¿Qué está pasando con usted? Parece que está pasando el tiempo y ya sabe que no la van a sacar, porque el Congreso está así totalmente con ella. Pero bueno, me da mucha pena la pérdida, pero que Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Y sobre todo, me ha sentido pésame a la familia. De verdad, sí, que le dio varias veces al jovencito, porque era joven, en diferentes canales de televisión, al ingeniero Ailarín. Qué pena, qué pena, qué pena, de verdad. Pero que muera la gente por dengue es lo más indignante, lo más indignante. Así que hay que cuidarnos, señores, cuidarnos mucho. Vamos con Libra. Sale la reina de bastos y el diablo. Bueno, cuídate, Libra, hoy día de una mujer de piel trigueña, oscura, mayor, que mira hacia tu relación, hacia tu vida, hacia tu salud, para poderte fregar. ¿Quién es? ¿Una suegra, una suegra, una vecina? ¿Quién es esta persona que está fregando aquí a Libra y que de alguna forma quiere verlo mal? Acá sale, acá es una relación de familia. Parece que después de muchos años, o siempre ha sido tu vida así, nativo de Libra, pleitos y una vida totalmente llena con el diablo amarrado. Esto es un amarre para que esta pareja nunca se desate, nunca se separen, pero mira quién está en el centro. Qué vida tan infeliza. Entonces, en el lado económico no falta, porque al menos eso no les va a llover, pero amor, no veo. Aquí el loco indica mudanza, término, final, ya como que ya está aquí, queriéndote, ahora sí, tomar una decisión. Muchos Libras se van de viaje, otros se mudan y otros escapan de una relación muy dolorosa. Vamos con Scorpio, la torre, qué carta más fuerte, un terremoto para el primer decanato. Sé cuidado porque se viene un cambio completo y tienes que prepararte. La emperatriz, aleluya, aleluya, tres veces, aleluya en el cielo. Porque cuando sale la emperatriz, trabajo, honor, contrato, mérito, puertas, ascensos y con la torre indica que Dios ha preparado ese terremoto, pero de buenas cosas que va a traer alegrías para ti. Cuando sale la emperatriz, para el último decanato, ten cuidado, pleitos dentro de la empresa o alguien está difamándote o alguien te va a envolver en algún enredo que pueda afectar tu entorno. Alerta y mira, gente que te está manchando y gente que te quiere controlar o amenazar. Cuidado con amenazas para Scorpio en los que están en los 10 últimos días del siglo. Bien, ahora sí, los dejo. Cuídense mucho, citas privadas con Amatista al 996288415, 996288415. No se olviden compartir. Muchas gracias.